La guardia es muy simple, es una persona que está intentando agredirnos de algún modo. Nosotros no tenemos por qué tener ni la guardia levantada ni estar preparados. Desde aquí sencillamente escupimos para crear una distracción y quitamos la guardia. Al mismo tiempo que escupimos, quitamos la guardia. Hummer Fist, volvemos traiéndolo con nosotros y utilizamos lo que tenemos detrás. Él viene a agredirnos, estamos tranquilamente y lo primero que hacemos es escupir para crear la distracción. Golpeamos, regresamos cogiendo la cabeza y en este caso utilizamos el entorno con la cabeza contra el muro. Golpeamos y nos vamos vigilando. Golpeamos, olamos a hacer una sola. Golpeamos, olamos a hacer una sola. Si me sirvee y así, me podría darnos esa sola. Y ya está, ya está, ya está.